Debido al aumento constante de los combustibles, se retomará el acuerdo para incrementar la tarifa al servicio de taxis, aseguró el secretario general de la Unión de Taxis Amarillos, Rafael Aguilar Romero, quien comentó, este aumento no es algo nuevo, sino que se tiene desde el 2010, con el cual se contempla el alza a este medio de transporte de 25 a 45 pesos por servicio. En este sentido, precisó que dependiendo del servicio, si es colectivo o especial, es que se dará este aumento, todo dependerá de las exigencias del cliente y de la rapidez con las que quiera llegar, pero es algo que se tiene que retomar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se aplique esta medida en Villahermosa. Y es que dijo, aunado al alza de los combustibles, los taxistas tienen que cubrir altas cuotas para asegurar el vehículo, así como servicios mecánicos y llantas, cosas que de una u otra manera afectan el bolsillo y la economía familiar. El líder de los taxistas apuntó que de no darse este acuerdo, este año se tendrá como prioridad para la nueva administración estatal, en donde además de la reactivación de la tarifa mixta, estarían demandando identidad y seguridad. Aguilar Romero comentó que la necesidad de que el gremio cuente con una identidad, clasificándolos por colores de asociaciones como estaban establecidos años atrás, se podrá tener una disminución en las denuncias que recibe la Unión por robos cometidos en este servicio. Agregó que se ha solicitado una audiencia al gobernador electo para que escuche sus propuestas y entre ellas destacan el tema de la seguridad a los prestadores de este servicio como la identidad del gremio. Para Grupo Presente Multimedios, Humberto Palomeque.